A partir de durante años le presentamos historias que revelaban la degradación progresiva de las condiciones de seguridad que se vivían en Ciudad Juárez. Negocios cerrados, un penal ingobernable, familias enteras desplazadas, asesinatos sin control. Pero Ciudad Juárez ha cambiado. Hoy, y esto es importante, mientras en otras partes de la República, otras ciudades viven momentos muy difíciles y que parecen insalvables, quisimos presentarles esta auténtica historia de éxito, la de Ciudad Juárez y su gente. Y los residentes de Ciudad Juárez continúan, las más personas son asesinadas. La violencia violenta del mundo. Juárez, la ciudad del miedo. Nos dicen que no salgamos, también dijeron que a los santos no se van a abrir mañana. Sabemos que es riesgo, pero tienen que continuar la vida. Es el Parque Borunda en el centro de la ciudad. Aquí la diversión prácticamente se frenó durante cuatro años. Hoy la actividad recuperada es testimonio del cambio que se ha vivido en Ciudad Juárez. Esto se estaba muriendo. La gente está saliendo otra vez con más confianza, sin temor. Y mucho mejor ya para no tener miedo a un secuestro. Había muchas balaceras. Y ahorita ya está más calmado. Pues podemos convivir más con la familia, salir más a las calles. La vida nocturna que por años identificó a esta ciudad fronteriza, vivió sus momentos más trágicos del 2008 al 2010. La avenida Gómez Morín, que albergaba 200 restaurantes, bares y centros nocturnos, fue una de las zonas más afectadas por la escalada de violencia. 70 negocios cerraron sus puertas. Hoy, esta zona está rehabilitada. En menos de dos años, 130 establecimientos abrieron sus puertas, convirtiéndose en el corredor comercial más bollante de la ciudad, con 260 negocios. La ley de las pandillas. Para el 2008, al menos seis motines se habrían registrado en el penal de Ciudad Juárez. Imperaba el autogobierno de los aztecas y los mexicles. Pandillas al servicio del cártel de Juárez y Sinaloa. Y los constantes enfrentamientos entre ambos grupos, orillaron a las autoridades a construir una barda que los dividiera, y a contratar a un exmilitar para poner orden. Soy estricto, pero soy justo. Ellos lo han entendido así. Y hasta ahorita la llevamos. El comandante Barreno Chávez fue asesinado junto con su escolta un mes después de esta entrevista. Su homicidio fue ordenado por una de las pandillas del penal. Desde entonces, este centro penitenciario parecía incontrolable. Hasta que en 2011, un grupo de seguridad y custodia llegó para hacerse cargo de los penales del Estado, en especial de este, controlado por las pandillas. Desde que estamos nosotros, no tenemos registrado ningún motín. Tuvimos un intento que fue apagado en 15 minutos. Este es el área de los aztecas. Este era el área más controlada, más, que la consideraban como la más peligrosa. Nadie podía entrar aquí sin el consentimiento de ellos. Posición de lista, por favor. Este centro penitenciario sigue siendo un foco rojo, pero por el momento se encuentra bajo control. Tarea que ha logrado este grupo formado por exmiembros de las Fuerzas Especiales del Ejército. Muy orgulloso de haber logrado en tan poco tiempo lo que logramos. Nos amenazaron y nos mataron compañeros. ¿Cuánto les mataron? Llevamos 11 muertos. Inclusive, los primeros días trataron de secuestrarme. ¿Por qué se les dicen el diablo? Porque cuando se portaban mal se desaparecía el diablo, decían ellos. El crimen incontrolable. Las estadísticas que enmarcan la baja de la criminalidad en Ciudad Juárez hablan de más de 5.000 delincuentes detenidos, entre homicidas, secuestradores y extorsionadores. A partir de abril de 2011 a la fecha se han logrado la detención de más de 350 extorsionadores. Hoy por hoy hay más de 5.000 o casi 5.000 negocios que no pagan cuota. Se logra la detención de más de 350 secuestradores. Se desbaratan más de 80 bandas bien integradas que pertenecían a la delincuencia organizada. Pudimos revertir la delincuencia en Juárez. En dos años, lo que ciudades como Palermo, Medellín, Nueva York, Chicago, se tardaron 10 años. Del 2007 a la fecha, más de 10.000 mujeres y hombres han sido asesinados en esta ciudad. Sin embargo, la tendencia va a la baja. De enero a febrero de 2010, el año más violento para Ciudad Juárez, se registraron 323 crímenes más que en el mismo periodo de este año. El CEMEFO vivió momentos críticos de saturación al grado de ampliar la sala de necropsias, contratar más personal y se convirtió en el referente de la violencia. De haber estado teniendo de 30 hasta 30 o más de 30 cadáveres al día, ahora hay menos de uno al día. Hay días en que no hay nada. Y las causas de muerte ya no son tan violentas, ya no son tan salvajes como pudieron haber sido en otro tiempo. El periodismo bajo amenaza. El 13 de noviembre de 2008, el asesinato de Armando Rodríguez, reportero del diario de Juárez, mostró la vulnerabilidad del gremio periodístico, el cual trabajaba bajo amenaza. El narco está imponiendo la agenda. O sea, ellos son los amos y señores, los jugadores de vida, son los que deciden si vives, si mueres, si trabajas, en qué condiciones. Estamos jodidos. Este medio de comunicación fue el más golpeado por el crimen. En septiembre de 2010, su reportero gráfico, Luis Carlos Santiago, también fue asesinado. Para entonces, muchos reporteros ya habían renunciado a sus medios de comunicación. Otros solicitaron asilo en Estados Unidos, pero la mayoría optó por no hacer investigación periodística. Yo iba al funeral de El Choco. Me hablan a mi teléfono, me dicen que yo soy el que sigo. Y que se van a matar. Así que, como decíamos, en torno de gula, no éramos boletineros. Pero era una autocensura para protección de nosotros. Las cosas han cambiado. Las amenazas, dicen, han cesado. Tampoco creemos que las cosas se hayan revertido en 180 grados, ¿no? Seguimos conservando ese espíritu de alerta, ¿no? O sea, de no ir a un lugar lejano solo, de todavía sacrificamos un poquito la exclusividad por la seguridad y le hablamos a algún compañero de otro medio. La policía de Ciudad Juárez, en crisis. Entre 2008 y 2009, 50 policías municipales fueron asesinados y otros tantos fueron dados de baja por tener vínculos con el crimen organizado. En ese entonces, el ejército mexicano tomó las riendas de la seguridad pública. La policía municipal estaba desacreditada. Y una nueva generación de mil policías salían de la academia con un entrenamiento de tipo militar. Yo no lo traigo de sangre, como lo dicen, ¿verdad? Pero sí me llamó mucho la atención. Honradamente era trabajadora doméstica. Hacía torneitos de fútbol y yo era el árbitro y yo los organizaba y todo. De esa generación de agentes municipales, solo quedan 300, entre ellos Santa y Arturo. Este es un trabajo que nos mantiene estables económicamente. Y es diferente antes, porque decían que los malos siempre ganaban. Y ahora están viendo que más o menos está la mitad y mitad. Al día de hoy, el número de policías municipales asesinados es de 181. Pero dicen ahora a la policía se le ve diferente. Cuentan con equipo personalizado, un uniforme digno y capacitación. Entonces ahora, con eso que sectorizó el jefe nosotros, pues ya nos metió muchas unidades y ya estamos cubriendo un sector muy reducido. Rehabilitar Ciudad Juárez, el reto. Pedro Núñez es un ex convicto. Estuvo la mitad de su vida en prisión. Era multihomicida. Hoy, es el pastor de una iglesia cristiana de una de las colonias de mayor riesgo de la ciudad, la Morelos, Zaragoza. Su objetivo ahora es trabajar con niños y adolescentes que han sido víctimas de la violencia o cuyos padres murieron en la guerra entre cárteles. Son niños que crecen con odio. Ahora, lo que tenemos que cuidar es que no se vuelva a desbordar la situación. Prácticamente terminaron con toda una generación de gente. Juárez es una ciudad que superó el miedo y disfruta detalles como la rehabilitación de una fuente o una plaza pintada. Los espacios públicos son de nuevo suyos, pero aún no echan las campanas al vuelo. Ni fuimos, ni somos, ni ninguna más venceremos la ciudad más violenta del mundo. Así explica el gobernador César Duarte la mejoría en la ciudad. El gobierno Juárez estaba tomado por fuerzas militares, por fuerzas federales. Estaba abarrotado de policías las calles, de soldados. Y no era la estrategia. La estrategia era combatir la impunidad a partir de hacer efectiva la ley. El 96% de las órdenes de aprehensión en Juárez están ejecutadas, Denisse, que tenemos por mucho encima de cualquier otra estadística nacional. Por un lado, la Procuración de Justicia Eficaz. Es decir, pues yo supongo que con esa cantidad de asaltos un delincuente se le ocurría ir por una botella de licor y unos pesos iba. Y más tarde quería unos cigarros y regresaba. Ahora tendrá que pensar muy bien para ir por un botín. Porque sabe que si lo detiene no sale de la cárcel. Y otro tema fundamental son los espacios educativos, Denisse. Hemos logrado abrir en el Estado cerca de 40 mil espacios nuevos de educación media y superior. Este es el tercer semestre consecutivo que no tenemos un rechazado ni de universidad ni de bachillerato. A mí me parece que ese es uno de los puntos que nos ayuda demasiado. Porque si son 7 mil gente en la cárcel, y 40 mil en las escuelas, pero además casi 50 mil nuevos empleos en lo que va de mi gobierno. Estamos hablando de una suma. Si hacemos una numeraria muy lógica, son casi 100 mil personas fuera del ocio. Gracias. 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 Gracias.